En las últimas horas se conoció que el exalcalde del municipio de Yondó, Antioquia, Fabiana Echavarría, quedó en libertad cuando permanecía en detención domiciliaria, esto tras la orden de la juez tercera municipal de Barranca Bermeja. La captura del exmandatario de los yondocinos se dio el pasado mes de octubre del año 2023, días de elecciones regionales, cuando en la vía Río Hermitaño, la Lizama fue detenido por unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio, cuando tras actividades de registro y control hallaron en el vehículo en el que se movilizaba cuatro armas de fuego y más de 149 millones de pesos en efectivo. En ese momento Echavarría fue enviado a la cárcel, sin embargo, luego de un tiempo fue cobijado con la medida de detención domiciliaria. Se conoció que tras meses de investigación, el exalcalde contaba con la documentación reglamentaria para el porte de estas armas, por lo que fue dejado en libertad total. Desde su cuenta de X, César Vargas, abogado del exmandatario, señaló que en este caso se habría presentado primero la captura y luego las investigaciones pertinentes para determinar su culpabilidad o inocencia.